Y esa es Lijuca, América Afroindígena, dice Y aunque me miren con asombro está presente De un género que les gusta más que uno estar ausente Blanco contra negro contra latino también La guerra ha comenzado y nadie sabe por qué Y es el racismo musical que no importa si eres negro, claro, blanco Tienen cola que pisarse Y aunque lo nieguen ahí está Un diálogo confuso que te explican dónde vamos a parar Y es el racismo musical que no importa si eres negro, claro, blanco Tienen cola que pisarse Y aunque lo nieguen ahí está Un diálogo confuso que te explican dónde vamos a parar Ten cuidado de lo que tu boca hablará En tus ojos firmes en la meta alcanzar Y escucha el movimiento que hay a tu alrededor Solo pisa fuerte y retoma el control A muchos les molesta cuando me pongo a cantar La raza pone mano al aire y rompe el suelo al saltar Dicen malinquistas a quien venga aquí a agitar Pero vienen greñas de Europa y son primeros en posar Selfie, whisky, hablando de greñas y posar Por eso también se molesta, nunca la sé de recortar Tome en serio el compromiso de lo que es llevar un deadlock De lo que es ser un mestizo Y es el racismo musical que no importa si eres negro, claro, blanco Tienen cola que pisarse Y aunque lo nieguen ahí está Un diálogo confuso que te explican dónde vamos a pararse Y es el racismo musical que no importa si eres negro, claro, blanco Tienen cola que pisarse Y aunque lo nieguen ahí está Un diálogo confuso que te explican Dónde vamos a parar Dónde vamos a parar Y pero el día de su juicio yo no sé qué dirán Cuando sientan que han errado por capricho y vanidad Y al mirarse al espejo una lágrima saldrá Y llegará hasta el alma y la alborotará Por el racismo musical que no importa si eres negro, claro, blanco Tienen cola que pisarse Y aunque lo nieguen ahí está Un diálogo confuso que te explican dónde vamos a parar Y es el racismo musical que no importa si eres negro, claro, blanco Tienen cola que pisarse Y aunque lo nieguen ahí está Un diálogo confuso que te explican Dónde vamos a parar Dónde vamos a parar Dónde vamos a parar El yuca de la triple frontera Dónde Argentina y Paraguay y el Brasil allí se mezclan Él allí, él allí va a cantar América afroindígena En el árbol del fuego Y en el árbol del fuego Ardiente vengo yo, yo a cantar Oh, na, 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 na Yeah 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 Listo, man No Gracias.